La ruta del servicio llegó a Bucaramanga, la atención a víctimas, sanidad del ejército y de la policía, atención al usuario en el Ministerio de Defensa, medicina laboral, el bienestar social de la Policía Nacional y de las Fuerzas. La oficina de prestaciones del Ministerio de Defensa, Caja Honor, el CRI y el Carrotaller han atendido aproximadamente a 150 personas. Una de las mejores noticias que me han podido transmitir es que tengo derecho a estudiar, a capacitarme para poder inclusive darles una mejor vida a nuestros hijos y así sucesivamente preparar a nuestros hijos para que también nos les den una mejor vida a nuestros nietos. Ese sería como el legado que como buenos excombatientes hoy nosotros podamos dejar nuestro nombre en alto y también el de nuestra institución. Amistades, que uno tiene un grupo de redes. Me enteré que en el día 14 de junio y 15 de junio del 2017 había una feria de muchas cosas acá en el batallón que era por parte de la policía también, donde había unos carnés, unos beneficios para uno como viudas, como también todos los pensionados que hay por diferentes formas. No sabía de verdad los servicios que tenía derecho, como uno de los cuales es el estudio. Tiene uno el 90% por cero no vida en las universidades, el descuento con el ICTES, en todos los almacenes por lo menos en éxito tiene un 15% que es algo para el mercado, que uno el 15% en la canasta familiar con todo lo costosa que está, pues es un beneficio grande. Entiquetes aéreos, tiene muchas ventajas de todos, sobre todo para uno. Donde queremos es demostrarles que no los hemos olvidado y por eso esta ruta se llama Ruta del Servicio Nuestro, Compromisos No Olvidarlos. Nuestros pensionados por invalidez y sobrevivencia pueden carnetizarse por la ley 1699. Esta ley otorga beneficios como un fondo educativo que tenemos para pagarles la educación técnica, tecnológica y profesional, tenemos 2.500 millones de pesos para educación y para eso tienen que estar carnetizados. Hemos estado en Neiva, Medellín, Tunja, Ipiales y Bogotá. Hemos atendido en este semestre aproximadamente 500 personas, resuelto más de 2.000 trámites y solicitudes y es la primera vez que nos estamos haciendo esta feria acercándonos a una población que normalmente se sentía olvidada y alejada del sector. Ruta del Servicio Nuestro